¡Eh! ¡Smoquéame! ¡Smoquéame! ¡Smoquéame a atrapa! ¡Smoquéame a atrapa! A ver si se ha tomado por culo, estoy hasta la polla. ¡¿Pero qué haces?! ¡Hijo de puta! ¡¿Pero que me vas a salvar la vida?! ¡Puto bobo! ¡¿Qué coño me vas a salvar la puta vida?! ¡Hijo de la gran puta! ¡Mi madre no tiene la culpa de la flash! ¡Sí, sí, sí tiene la culpa porque te tuvo de hijo, hijo de la gran puta!